La vida no se ve igual como antes. Antes era muy divertido el pueblo, las fiestas, todos muy unidos, pero ahora creo que va a ser todo muy mal. Estamos todos, que no nos las dejas y aún no es la hora, y ya estás en una pena y esto no puede ser. Hay que haber justicia porque esto no puede ser. Tengo 89 años. 89. Me encuentro muy bien y he visto muchas cosas, pero como esta, como esta nunca. Eso ya es el colmo. El suceso se convierte en noticia de máximo interés para toda España. Alcácer vive un despliegue sin precedentes de medios de comunicación. Televisiones y radio se emiten en directo desde la plaza del pueblo. El jueves por la noche, apenas un día después del descubrimiento de los cadáveres, ya hay sospechosos. Estas detenciones tienen muchas probabilidades de estar muy cerca de los autores. Al día siguiente, la noticia se confirma oficialmente. En este momento, se han producido dos detenciones, y están las fuerzas de seguridad del Estado tratando de detener a otra tercera persona probablemente implicada en estos, en este asesinato. En las próximas horas, pasarán a disposición judicial, con seguridad, uno de ellos, de los actualmente detenidos, y es de esperar y desde luego de desear que a la mayor brevedad seamos capaces de detener al que en este momento, como les decía anteriormente, las fuerzas de seguridad del Estado están buscando. Y seguimos hablando del crimen de Alcácer, y hoy vamos a intentar profundizar en otra de las grandes incógnitas que giran en torno a este caso, y es quien mató realmente a las niñas, si no fueron ni Miguel Ricard ni Antonio Anglés. Y para ello hemos querido invitar a Antonio Hidalgo, autor de El Minotauro en Alcácer. Antonio Hidalgo, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy bien y muy contento de que tenga este espacio para poder hablar del libro y de un tema que, por desgracia, sigue de actualidad. Como tú bien has dicho, por desgracia sigue de actualidad, pero Antonio, ¿por qué crees tú, a tu opinión personal, que este tema siempre, siempre está de actualidad? Pues porque el crimen no se resolvió, a pesar de que hubo un juicio, a pesar de que se dio por válida una versión oficial en primavera de 1997, pero han pasado casi tres décadas desde el juicio y todavía seguimos sin saber quiénes fueron los verdaderos responsables del triple crimen de Alcácer. Y Antonio, ¿por qué decidiste tú investigar el crimen de Alcácer? Porque meterte en esto, sacar ciertas conclusiones, a veces puede resultar peligroso. Pues sí, la verdad es que podría haber escogido una novela histórica, algo más sencillito para escribir mi primer libro, pero bueno, yo creo que la literatura también tiene que ser un arma, un arma de denuncia, un arma por la verdad. Y porque, a fin de cuentas, tenemos que recuperar el sentido heroico de la vida. Por eso en la portada de mi libro aparece un héroe griego. Y entonces yo creo que tenemos que recuperar ese arquetipo. Y aunque el camino no es fácil, el camino que conduce a la verdad, y sobre todo el camino que conduce a combatir el poder, no es fácil, he recibido censura, he recibido insultos, amenazas y todo tipo de lindezas, pero me siento muy orgulloso de haber escrito este libro, en primer lugar porque a mí me tocó el crimen de Alcácer, no porque yo conociera personalmente a las víctimas, ni siquiera soy de la zona de Valencia, pero sí que me tocó porque, en cierto modo, nos identificamos toda la gente con las niñas de Alcácer, o con sus padres, con sus amigos, con los que sufrieron la muerte de las niñas. Fue un trauma colectivo el crimen de Alcácer, y por esa razón, pues yo que tenía la misma edad que las víctimas, nací en 1978, pues me sentí muy identificado, y siempre tuve esa espinita de querer hacer algo por la dignidad de las niñas de Alcácer. Y bueno, pues internet circula muchísima información, hay un laberinto, que es lo otro que aparece en la portada del Minotauro, un laberinto de información, de confusión, en la que todo el mundo opina, en la que casi nadie sabe, y en la que se dicen todo tipo de barbaridades para despistar. Y entonces es muy fácil perderse en el laberinto y que te devore el Minotauro, y el Minotauro no es otro que el poder, el poder que mató, torturó, violó a las niñas de Alcácer, y que lo sigue haciendo con otras víctimas inocentes. Como tú hubieras dicho, tenías más o menos la edad de las tres niñas, de Miria Antoña y de Sire, pero ¿recuerdas dónde estabas o cómo viviste el momento en el que se encuentran los cuerpos de las niñas? Yo creo que sí, ¿no? Y seguramente la gente que nos esté escuchando también. Porque en aquella época, en los años 90, se veía muchísima televisión y éramos grandes consumidores de televisión y todavía teníamos la inocencia de creernos mucho lo que salía en la televisión. Todavía teníamos esa inocencia, ¿no? De darle cierta dignidad a los periodistas que allá aparecían. Y bueno, también se hizo una cobertura de sobreinformación, un tratamiento excesivo del crimen, y entonces eso nos generó un gran impacto emocional a todas las personas, ¿no? Y rápidamente, la empatía de la mayor parte de la población del país, que no dejaba de ser una población bien intencionada, se espantaba de cómo es posible que alguien hubiera cometido semejantes atrocidades, ¿no? Porque, bueno, ya hubo una gran preocupación con la desaparición de tres adolescentes. Tardaron 75 días en aparecer los cadáveres, luego se empezó a hablar con detalle del resultado de las autopsias, ¿no? Las torturas que habían sufrido, el dolor de los familiares. Entonces, bueno, claro, ¿cómo no lo voy a recordar? Sí, sí. ¿Y tú, Antonio, creíste la primera hipótesis que se lanzó, que Miguel Ricard fue uno de los autores y que Antonio Anglés, bueno, era el segundo, y a partir de aquí, bueno, protagonizó la fuga más espectacular de la historia de la humanidad? Bueno, tengo que decir que, claro, yo era muy joven, yo tenía 14 años, y sí que es cierto que sentía el clamor popular de que la gente sabía que había algo más. Prácticamente todo el mundo estaba convencido de que no nos estaban contando toda la verdad del caso, ¿no? Qué casualidad que un hombre pobre de un municipio humilde de Valencia, un delincuente habitual, conocido, bien conocido por la policía, un confidente, un traficante, un chapero, pues sea inmediatamente el responsable del crimen, ¿no? Cuando normalmente las investigaciones policiales suelen ser mucho más complejas, mucho más difíciles, y estamos hablando probablemente del peor crimen de la historia de España, y es increíble la capacidad que tuvo la Guardia Civil para rápidamente encontrar a dos culpables, encontrar entre comillas, porque Antonio Anglés todavía no sabemos dónde está, 31 años después. Entonces yo no me lo creí, ¿no? Pero no me lo creí sobre todo más adelante, cuando se empieza ya, empieza a hablar Juan Ignacio Blanco, empieza a hablar el padre de Miriam, Fernando García, y entonces recuerdo también con mucho dolor el sentir la rabia de saber que no se va a hacer justicia, ¿no?, con el caso Alcácer, y efectivamente no se ha hecho justicia. Según tú has podido investigar, Antonio, según tu plasmas en tu libro, ¿qué crees que le ocurrió a las tres niñas? Claro, yo no soy criminólogo y yo no he hecho una investigación sobre el crimen de Alcácer. Yo me baso en la investigación que han hecho otros, ¿no? Yo me pasé años un poco obsesionado con Alcácer y me lo leí prácticamente todo, ¿no? Me leí no solamente los comentarios de la gente en los blogs, en los programas de televisión y de radio, sino que acudí a las fuentes primarias, ¿no? Me leí el sumario, leí los informes de las autopsias, leí todo lo que pude, ¿no? Noticias de prensa y los libros que se han publicado sobre el crimen de Alcácer. Así que yo no puedo decir qué es lo que pasó, sí que hay suficientes pruebas que dicen que es imposible, ¿no? Lo que se juzgó como versión oficial pues no puede ser, no se sostiene. Si nos ponemos a especular, ¿qué pasó? Pues yo creo que a estas niñas les tocó. Hay gente que le toca la lotería, yo no conozco a nadie, pero parece ser que sí que es cierto que de vez en cuando a la gente le toca la lotería, pero también te puede tocar una lotería negativa. Y creo que a Miriam, Desire y Toñi les tocó. La lotería fueron las elegidas y hubo pues un crimen sádico cometido forzosamente por personas de muchísimo poder. En tanto que, si no hubieran sido personas de mucho poder, no se hubieran molestado en movilizar al aparato del Estado para crear una versión oficial, buscar unos chivos expiatorios, utilizar los medios de comunicación para difundir mentiras y que hayan pasado 30 años y todavía los medios de comunicación, no el que tú diriges ni mucho menos, pero sí los mayoritarios, los que están vinculados al poder, pues siguen afirmando algo que no se sostiene. Yo recuerdo una intervención de Pérez Avellán en la que él, dentro de ser muy defensor de la versión oficial, dijo abiertamente que por aquellos años en Valencia había como una especie de mafia en la que cogían a niños, pero no es que los secuestraran, sino que les pagaban para que se prostituyeran y que gente con mucho dinero participaba en ciertas orgías. Y él creía que a lo mejor Antonio Anglés y Miguel Ricard eran como estos porteadores, como estos proxenetas que abastecían a estas redes de estos niños y que ellos quisieron hacerse una noche los grandes, o sea, como ser los jefes, y se les fue de las manos. No, yo no he conocido a Avellán, reconozco su trabajo, un trabajo serio, pero claro, Avellán ha salido mucho en la tele, yo no, quizá porque él sea un gran profesional y yo simplemente he escrito mi primer libro, pero bueno, se puso en contacto conmigo, cuarto milenio, Iker Jiménez, que se leyó el libro antes que saliera al mercado, pero yo no he salido en cuarto milenio. Entonces, claro, aquí está quizá la diferencia, ¿no? Lo que digo yo en el libro parece ser que no interesa a los medios de comunicación del poder. Lo que han dicho investigadores que sí que se han atrevido a disentir un poquito de la versión oficial, pues eso sí que sale en los medios de comunicación del poder. Yo que he ganado con mi libro, pues he ganado bienes espirituales. Yo estoy muy orgulloso de mi libro, de los comentarios positivos que recibo, porque ha gustado mucho el texto, en muchos países lo he conseguido, pues bueno, difundir, muchísima gente aquí se lo ha leído, pero por otro lado no me ha reportado ni beneficios económicos, tampoco eso es lo que yo pretendía, ni mucho menos, ¿no? Ni me ha reportado ni siquiera poder aparecer en un medio de comunicación importante para que se hable de lo que yo cuento en el libro, que me parece bastante más interesante que lo que se suele escribir y lo que se suele decir sobre Alcácer habitualmente. Entonces, claro, yo no me quiero meter con Avellano, pero ¿en qué se basa para decir eso? Es que no hay absolutamente nada que se pueda atribuir a Miguel Ricard y a Antonio Anglés salvo las declaraciones autoinculpatorias de Miguel Ricard. Es lo único. Con lo cual, ¿por qué tienen que estar implicados de alguna manera Anglés y Ricard? Es el laberinto, nos confunden, es decir, seguimos hablando de Anglés y Ricard cuando deberíamos olvidarnos rápidamente de estos nombres porque no tienen absolutamente nada que ver con el crimen de Alcácer en tanto que no hay ninguna prueba que los sitúe. Lo único que hay son unas declaraciones totalmente contradictorias de Miguel Ricard dictadas probablemente por los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia 311 del cuartel de Patras de Valencia que conforme iban recibiendo información de las autopsias le iban diciendo a Miguel Ricard lo que tenía que declarar. Que probablemente Miguel Ricard tampoco lo declaraba, sino que lo único que hacía era firmar los textos que otros escribían. Claro, y según tu opinión, Antonio, ¿ante qué estamos? ¿Ante gente que tiene mucho dinero o ante gente que está por encima de aquellos que tienen mucho dinero? Claro, vivimos en una sociedad economicista donde nos creemos que todo gira en torno al dinero, ¿no? Y el dinero es bastante secundario. Siempre lo más importante para aquellos que se mueven por interés y en contra de los demás es el poder. Porque el poder permite conseguir dinero, permite conseguir sexo y permite conseguir todo aquello que tú desees, ¿no? Con lo cual estamos hablando de personas que como podían hacerlo, lo hicieron. Y es muy triste, pero es que el móvil principal del crimen de Alcácer y del resto de crímenes sádicos que se producen es yo lo hago porque puedo hacerlo. Y en tanto que puedo hacerlo, lo hago. Porque ¿qué placer sexual puede dar cometer una terrible tortura refinada basándose probablemente en técnicas usadas desde hace siglos para torturar? ¿Qué placer puede tener cometer esa salvajada, no? Imagínense el terror, los gritos, el olor, la sangre, la compañía de otros señores, quizás señoras, que estaban participando en eso. ¿Qué placer puede haber en ello? Más que yo lo hago porque puedo, ¿no? Eso me recuerda a una frase de Calígula, ¿no? El emperador romano que estaba como una cabra que decía todo me está permitido y con todos. Y ahí se resume, ¿no? Se resume perfectamente cualquier crimen sádico. Es decir, me salto todos los tabús. Tengo el poder de decirle a la gente lo que no puedo hacer, de sancionar las conductas, de imponer los tabúes, y al mismo tiempo tengo el poder y la impunidad de saltarme los tabúes y poder hacer lo que me dé la gana. Contra más salvaje, mejor, porque de esta manera demuestro que soy más poderoso. Recordemos que por aquella época en Valencia ocurrían muchas desapariciones o crímenes sin resolver como Macastre, como la desaparición de Gloria Martínez de esa residencia o de ese centro mental, luego Alcácer. ¿Tú crees que todo esto, Antonio, estaba relacionado? Aquí entraríamos en el terreno de la especulación, aunque yo sí en mi libro menciono el caso de Gloria Martínez, en parte porque me conmovió y en parte porque desde el punto de vista de la especulación, pues yo creo que sí que está muy relacionado con Alcácer. Pero claro, no tengo ninguna prueba que lo certifique. Lo que sí que parece bastante claro es que lo que dijeron los responsables del centro médico en el que se encontraba recluida y en el que había sido drogada, pues de que la chica se había escapado era materialmente imposible. Era tan imposible que Gloria Martínez saltara el muro de la residencia Torres de San Luis, donde estaba encerrada, como que Antonio Anglés saltara desde el piso de la vivienda de su madre para huir de la Guardia Civil. De nuevo nos encontramos ante unos medios de comunicación que falsean un terrible crimen para proteger a los que lo cometieron, que forzosamente tienen que ser personas de gran poder. Hecho mención antes, el crimen de Macastré, ya te pregunto directamente por él. ¿Tú crees que hay algún tipo de correlación entre Alcácer y Macastré? Yo creo que aquí no hay discusión. Yo creo que sí que está muy relacionado, aparte de porque la tipología del crimen es muy similar. Estamos hablando de tres adolescentes de 14 y 15 años, la misma edad que tenían las niñas de Alcácer. Estamos hablando del mismo entorno geográfico, solo hay unos años de diferencia y yo creo que sí que no hay también una amputación de un miembro, con lo cual sí que hay una clara relación. Lo que pasa es que bueno, pues habría que plantearse las actividades que se hacían en una finca de la localidad de Paterna cuando ocurrió el crimen de Macastré, que había un estado que tenía allí un grupo paramilitar que se dedicaba a entrenar a paramilitares que luego iban a hacer la guerra contra el narco en Colombia y que utilizaban unos métodos de tortura bastante similares a los que pudimos ver en el crimen de Macastré y a los que veríamos después en el crimen de Alcácer. Lo que pasa es que parece ser que la policía no llega a estos detalles. Y Antonio, ¿cómo actúan estos grupos de poder? Por ejemplo, en el caso de las niñas de Alcácer, ¿tú crees que fueron escogidas al azar o ya habían sido seleccionadas previamente? Pues probablemente tiene que haber gente que les haga el trabajo sucio porque evidentemente ellos no van a ser los que se dedican al secuestro, a ojear a las víctimas, a escogerlas. Probablemente hay una parte ritualística muy importante, por ejemplo, en qué estación nacieron, es una cosa que probablemente valoraron, pero es gente pues que realiza estos actos en parte por una creencia que podríamos llamar religiosa, en el sentido no precisamente de la religión oficial, pero sobre todo porque tiene un componente práctico, esto que no se quede claro. El hecho, en la religión es fundamental la comunión, que es, en el caso de la comunión cristiana, no es compartir el cuerpo de Cristo. hay otros cuerpos que se comparten y si lo que se pretende no es hacer el bien sino el mal, pues se puede compartir un crimen terrible. Eso da cohesión al grupo y normalmente este tipo de rituales se suelen realizar para sellar pactos importantes. Había que plantearse qué fue tan importante que se selló en aquella época en el Estado español, porque el crimen de Alcácer es un crimen de Estado. No hay que hablar aquí de que si sectas, que si grupos de poder locales, no, no, estamos hablando del Estado español y estamos hablando de que probablemente los que querían controlar el poder político, económico, etcétera, del Estado español en aquella época tuvieron que firmar un pacto y lo hicieron firmando sobre el cuerpo de las niñas de Alcácer. Esto suena duro y muchos pensarán que se me va a la olla, que tengo mucha imaginación, pero aquí en España parece que nos creemos mucho lo que digan las instituciones de poder y los medios de comunicación, pero en México, cuando a lo mejor es un Estado mucho más corrupto que el Estado español, es curioso porque la gente no es tan confiada y en la misma época que Alcácer hubo miles de mujeres y niñas que fueron torturadas, violadas y asesinadas en el norte de México, que fueron los llamados feminicidios o femicidios como dicen en México de Ciudad Juárez, supongo que te suena, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que ocurre con Alcácer, Ciudad Juárez sí que se ha investigado mucho y con seriedad y los autores que mejor han estudiado, por ejemplo, Sergio Rodríguez, por ejemplo, Rita Laura Segato, tienen muy claro el porqué, cuál era el móvil de esos feminicidios de Ciudad Juárez y es precisamente estos pactos de poder que se realizan mediante la comisión de un crimen terrible, como en este caso fue el crimen de Alcácer. Bueno, pero no hace falta irnos, por ejemplo, a Ciudad Juárez. En nuestro país mismo o en prácticamente toda Europa vemos que ya la división de poderes ha desaparecido. Es decir, los jueces están ahí para juzgar al pueblo llano, a los pobres, por decirlo de alguna manera, pero aquellos que tienen dinero y poder son los que matan a los jueces lo que tienen que hacer. Sí, sí, bueno, yo nunca me he creído esto de la democracia, la verdad, nunca he sido creyente, pero cada vez es más visible la verdadera naturaleza del poder de los estados, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo ahora. Sí, sí, por eso yo, cuando hablo del crimen de Alcácer, yo ya no quiero hacer justicia, primero porque no hay remedio. Las niñas murieron después de días, semanas incluso, agonizando, ¿qué se puede hacer? No se puede salvar eso, tampoco se puede remediar el dolor de la familia, muchos de los familiares murieron poco después del dolor, probablemente la mitad de los que participaron en el triple crimen de Alcácer ya han muerto, por ejemplo, hace poco, yo no sé quiénes fueron, pero hace poco murió uno de ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué todavía hablo de Alcácer si ya no tiene sentido? Ni se va a hacer justicia, ni se puede hacer justicia, porque yo creo en la transformación del individuo y creo en la transformación radical de la sociedad, yo creo que necesitamos un cambio, un cambio a todos los niveles, porque Alcácer es un crimen al que los medios de comunicación, por las razones que sean, le dieron muchísimo bombo, pero esto ocurre por desgracia en todo el mundo, desaparecen cientos de miles de niños, desaparecen y no sabemos dónde están, y parece que a nadie le importa, estos crímenes se siguen cometiendo, ¿no? Entonces, va mucho más allá, Vivimos en una sociedad que no me gusta, que no nos gusta, que es indigna, que es inhumana y que tenemos que transformar, así que yo creo que hablar de un crimen como el de Alcácer o los crímenes de Ciudad Juárez o Macastre o lo que sea, tienen que ser un aliciente que nos invite a desconfiar del poder, ya está bien de seguir confiando en el poder, yo hace ya mucho tiempo que no voto en las elecciones y que nos tenemos que plantear el hacer una gran transformación social, pero sobre todo individual, tenemos que cambiar, ¿no?, la visión, porque claro, el que hace un crimen como el de Alcácer ve al otro como un objeto a su disposición, entiende que los demás están para complacerle en cualquier cosa y pueden llegar a matar, asesinar, a violar, yo soy más partidario de la cosmovisión del amor, porque lo contrario del poder es el amor y lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la voluntad de poder, por eso yo soy partidario de que ya está bien, de que tenemos que amarnos entre nosotros, tenemos que amar al prójimo, tenemos que ser virtuosos y tenemos que ser seres humanos de calidad para evitar, en primer lugar, cometer crímenes como el de Alcácer y en segundo lugar, que la sociedad consienta que hace 31 años hicieron lo que hicieron con las niñas de Alcácer y la gente se sigue creyendo el cuento de la versión oficial. Claro, es que aquí has abierto una puerta, has dejado una chispa muy humeante, es decir, no sabes los nombres pero si sabes qué personas son, claro, entiendo que con todo esto nos estás diciendo que conoces la identidad de alguno de estos implicados pero que no lo puedes decir. Bueno, hombre, valoro mi propia vida, sí, sí. Bueno, hasta cierto punto les interesa que se hable de Alcácer, ¿no? porque son ellos mismos los que siguen removiendo el tema. Mi libro tiene forma de obra de teatro, está estructurado en tres actos y cada capítulo en realidad se llama escena. ¿Por qué? Pues porque uno de los personajes más importantes de mi libro es el marqués de Sade, escritor aristócrata del siglo XVIII, que presta su apellido a la palabra sadismo. y a Sade le encantaba el teatro, era actor aficionado, escribía obras de teatro, bastante malas, por cierto, y ¿qué fue Alcácer si no una gran representación teatral? Fue una gran dramatización. Alcácer se empezó a representar en el momento en el que desaparecen las niñas y empieza a haber una cobertura informativa enorme. Incluso poco antes se había creado un programa de televisión para cubrir el crimen de Alcácer en concreto. Entonces, se representó una obra de teatro, lo peor de todo es que la obra de teatro no ha finalizado, porque de vez en cuando dicen que ha aparecido un resto biológico, dicen que han visto a Antonio Anglés, no sé, en el Congo o en la Patagonia y nos siguen tomando el pelo. ¿Y qué es lo que se ha dramatizado, qué se teatraliza? Pues unos señores que nos dicen que son tan poderosos que pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran y que tú eres tan pequeñito y tan insignificante que lo vas a consentir. Pues ya está bien, yo me he levantado, he empuñado la espada, como aparece en la portada de mi libro El Minotauro en Alcácer, en la que aparece ese héroe griego, Teseo, valiente el tío, se mete en el laberinto y quiere matar al Minotauro. Y eso es lo que tenemos que hacer ya. Ya está bien de ser tan inocentes, tenemos que hacer un gran cambio en el sistema y sobre todo en el interior de nosotros mismos. Antonio, para ir encarrilando los últimos minutos de nuestra conversación, tú a título personal, ¿qué crees que le ocurrió a Antonio Inglés? Ya aquí entramos en el terreno de la especulación. Yo lo que sí sé es que todo lo que se dijo de la huida de Antonio Inglés es falso. Eso sí es bastante fácil de corroborar. ¿Qué pasó? Pues probablemente estaba muerto. ¿Quién lo ha matado? Pues no lo sé. O a lo mejor no lo mataron, murió de muerte natural. Pero es que ya digo, Antonio Inglés solo sirve para despistar, para alejarnos de lo importante. Antonio Inglés es insignificante. Tan insignificante como su familia. A lo mejor es más interesante que en vez de saber dónde está Antonio Inglés es saber de dónde sacó la familia de Antonio Inglés todo ese dinero para montar empresas que al cabo de unos meses quebraban. ¿De dónde sacó la familia Inglés todo ese dinero para comprarse propiedades inmobiliarias y dónde sacó la familia Inglés todo ese dinero para comprarse coches de lujo? Pues yo sí sé de dónde ha salido el dinero. De mis impuestos, de los tuyos y de los impuestos de la gente que nos está escuchando. Además de todo lo que hemos hablado, Antonio, ¿qué puede encontrar nuestra audiencia en tu libro El Minotauro en Alcácer? Pues mira, cada vez la gente tiene más interés por la filosofía y la filosofía está desapareciendo del sistema educativo, la filosofía está desapareciendo de las bibliotecas, hay una persecución de la filosofía y la gente, los jóvenes, yo trabajo con jóvenes, están ávidos de filosofía. Entonces, hay gente que tiene miedo, el que no haya leído nunca libros de filosofía, pues a lo mejor tiene miedo de acercarse y yo le recomiendo que puede empezar a lo mejor es muy atrevido por mi parte, pero que puede empezar por El Minotauro en Alcácer, porque es un libro multidisciplinar que no solamente habla de crímenes, no se centra ni siquiera en el crimen de Alcácer, sino en el crimen sádico en general, con Alcácer como epicentro y básicamente es un libro un poquito que habla de historia, de los grandes sádicos que ha habido en la historia de la humanidad, algunos de ellos y veremos cómo tienen un patrón bastante similar, podemos, menciono por ejemplo a Gilles de Ré, a Isabel Bathory, la condesa sangrienta, y a Tiberio y unos cuantos más, pero aparte de hablar de historia, sobre todo es un libro de filosofía ética, entonces yo animaría a la gente a que se acerque a ese personaje fascinante que es el Marqués de Sade, tan fascinante como perverso, vemos un poquito de dónde sale el sadismo, y Sade era un elitista, era un aristócrata que se creía mejor que los demás simplemente por venir de una familia muy importante de Francia, despreciaba a todo el mundo, era un solipsista, es decir, solo se veía a sí mismo y utilizaba a los demás a su antojo, era un torturador y un violador y se me cae la cara de vergüenza como la intelectualidad progresista desde la década de los años 60 y todavía hoy siguen aplaudiendo la figura del Marqués de Sade como un supuesto liberador sexual, cuando en realidad era un torturador y era un asesino y era un sádico como su propio apellido pues nos ha indicado, ¿no? Y también, por ejemplo, el lector del Minotauro descubrirá cómo vivimos en una sociedad nietcheana, ¿no? Cómo sin que casi nadie haya leído a Friedrich Nietzsche cómo es posible que en nuestra sociedad sigamos a rajatabla las ideas de ese filósofo alemán que estaba loco, que se pasó buena parte de su vida en un manicomio y que dijo que había que dar rienda suelta a la voluntad de poder, que podíamos hacer lo que nos diera la gana, que lo que está bien y lo que está mal no importa. Y cada vez nuestra sociedad se parece más a ese sueño húmedo que tuvo Nietzsche y que en realidad era un pobre desgraciado, un hombre apocado que jamás se atrevió a salir de casa y ni se atrevió a salir con chicas y el tío tenía las fantasías de un superhombre que hacía lo que le daba la gana como por ejemplo violar a las niñas de Alcácer y torturarlas y asesinarlas. Vivimos en una sociedad nietcheana y entonces en mi libro pues digo pues que no, que podemos vivir en una sociedad mejor con valores y en la que no consintamos que haya una minoría con poder con impunidad que pueda hacer estas cosas. ¿Y si alguien quiere adquirir tu libro, Antonio, ¿dónde pueden hacerlo? Pues teniendo en cuenta la censura que existe en este país pues solamente lo vende Editorial Bagauda que fue la editorial que con otras personas cree hace ya dos años cansado de Amazon porque Amazon es un fraude para el escritor entonces creamos Editorial Bagauda y entonces la gente si pone en el buscador de internet Editorial Bagauda o si pone el Minotauro en Alcácer verá pues que en Editorial Bagauda pues se lo llevarán a casa en unos días y que es un libro pues eso que seguro que les va a gustar porque es muy ameno. Antonio y Dalgor ha sido un placer charlar contigo sobre esta otra versión alternativa sobre estos poderes por encima de los poderes corrientes que al parecer según tu opinión estarían detrás del crimen.